La conocí en la estación Santa Lucía Ella miraba muy tristemente mi actuación Cuando se iba le dije negra, tengo una cola Si me acompañas, busco un pretexto mucho mejor Y caminamos hacia el banco de una plaza que le llaman Brasil No era tan lejos para despertar de un sueño para sobrevivir Y nos quedamos tanto rato en silencio sin saber qué decir Un perro nos ladró y de un salto deslizamos una risa fútil La conocí en la estación Santa Lucía Ella miraba los buses llenos del terminal Le dije negra, vamos pa'l sur, vamos a Valdivia Me dijo bueno, no pierdo nada, hay que probar No pierdo nada, hay que probar Y sin pensar nos instalamos en niebla, perdón en los molinos Vida tan simple no podíamos tener todavía más Yo deshacía canciones, ella armaba collares cada semana Fumando pasamos el tiempo y sin querer dejamos de trabajar La parte fea en una noche de temporal Me dijo negro, yo no doy más Todo era un juego y sé que es malo jugar Solo quería experimentar Ya me cansé del frío del sur Quédate con tus cancioncitas Sin dinero no pagamos la luz La conocí en la estación Santa Lucía Me dio su amor, me dio su amor, me dio su sexo, me dio su arroz Me dio un portazo en mis creencias, en mis costillas Me dijo seria, que sin dinero no se salva el amor Me dijo seria, que sin dinero no se salva el amor No se salva el amor